Bueno, estamos de vuelta. Si usted recién está integrando a la programación de TN Todo Noticias, bienvenido. Estamos por iniciar este segundo bloque de información que, bueno, hemos tenido de todo un poco bastante cargado, pues, de información tanto el fin de semana como este día, hoy lunes 13 de noviembre. Se conoce que ayer, ayer en un centro comercial del lado de la zona 11, ya pues en el área de Misco, pues se conoce que se encontró un pick-up, un pick-up en el estacionamiento. Y exactamente empezaron a inspeccionarlo y se encontraron una fuerte cantidad de dólares en combate al crimen organizado. Encauta 440 mil dólares y la captura de Edwin Omar Velázquez Mendoza, de 34 años, de nacionalidad salvadoreña y además Diego Fernández Lara Flores. De 30 años, esta persona, pues, ellos, bueno, en esta acción desarrollada en el sótano de un reconocido centro comercial de la zona 3 de Misco, ya es el área de Misco, pero, pues, vean ustedes, son 440 mil dólares también como evidencia, hay unos teléfonos celulares, unos teléfonos móviles y esto en una maleta. Iban 440 mil dólares en una maleta. Un chapín y un salvadoreño han sido capturados, como ustedes, pues, pudieron observar por allí los nombres en esta nota presentada por la PNC de Guatemala en el Twitter. Pues, es la evidencia, vean ustedes cómo van colocándole un número a cada una de las evidencias encontradas. Es una maleta, una maleta con casi medio millón de dólares en la misma. Así es. Y, pues, en este combate al crimen organizado se incautan estos dólares. Edwin Omar Velázquez Mendoza, salvadoreño, y Diego Fernández Lara Flores, de 30 años, guatemalteco. En un centro comercial de la zona 3 de Misco, ahí están las fotografías de estas personas quienes fueron aprehendidas. Así es. Heidi, y precisamente, pues, uno se pregunta cómo puede ser posible que en un centro comercial empiecen a inspeccionar los vehículos. Aquí está la respuesta, porque en seguimiento a una denuncia ingresada a la línea antinarcóticos 1577, y su fuerte compromiso con el combate al crimen organizado se captura a estas dos personas que tenían 440 mil dólares americanos. Esto en el interior de una maleta, la cual estaba localizada en el pick-up color gris marca Honda P751GHC. Esta acción desarrollada en el sótano de este reconocido centro comercial de la zona 3 de Misco. La unidad antinarcótica apoyada por también el K9 Body efectuó la revisión de los automotores P751GHC y el P238DJT, a fin de localizar más indicios de realizar el conteo de los 20 paquetes que contabilizó en total estos 440 mil dólares americanos, Heidi. Recuerde, pues las denuncias de la línea antinarcótica es el 1577, son confidenciales las 24 horas del día, y se conoce que ellos piden que denuncien las personas para combatir el crimen. Esto por parte de la Policía Nacional Civil y la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica en combate al crimen organizado, pues ha incautado ayer. Ayer por la tarde, 440 mil dólares y por supuesto la captura de estos dos hombres, un salvadoreño y un guatemalteco, ambos pues acusados de tener la aportación, digamos, de estos 440 mil dólares en una maleta dentro de un vehículo tipo pick-up. Gracias por ver el video.